Muy buen día, hay un sol sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires que invita a salir a pasear el perro en hoy, el día, y me acordé de tu hermana, Marco Saramburu Yo me acordé de la tuya todo el tiempo, ¿sabes? Gracias, Carlos, por defenderme Anoche me acordé muchísimo antes de dormir, me acordé de tu hermana ¿Por qué se acuerdan de las hermanas? Gracias, Carlos, por defenderme ¿Podés creer que me acuesto? ¿Me pongo horizontal y me acuerdo de tu hermana? ¿Qué te sagres? Feo todo este comienzo de programa, chicos La verdad es que yo no me hallo acá, ¿eh? Me acordé de tu hermana, Marco Saramburu Porque hoy es el día del circo ¡Eh! 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 Pero me hubieran dicho Me hubieran dicho Te fuiste al chancho Pero dale Ni siquiera traje el broche Alguien le mete la pata ¡Ay, el pasazo borrón! El pasazo mete la pata Pepito, Pepito, salta Violeta Vamos a homenajear a todos ¡Qué gusto tiene la sal! ¡Ah, no sabés qué gusto tiene la sal! ¡Sal, sal! ¿Cómo te está, boludo? ¡Sal, salado! Es muy temprano para la garganta ¡Ay, salta, Violeta! ¡Rosita! ¡Rosita está arriba! ¡Chico! ¿Prepáros? Sí, Rosita está arriba ¡No! Y está arriba ¡Ah, Rosita! ¡Debe haber muerto! ¡Tercera bandeja! ¡Es la tercera bandeja! ¡Rosita, prepárame los ravioles! ¡Claro! Pero arriba, la del bar se llama Rosita en la paraguaya ¡Chico, Rosita, Cañito y Firulete! ¡Son de Morón! ¡Son de Morón! ¡Son de Morón! ¡Son de Morón y vivían en la calle French! ¡Papá! ¡Firulete y Cañito! ¡Cañito y Firulete! ¡Papá, yo! ¡Son de Morón y vivían en la calle French! ¡Alguna! ¡Ya han muerto todos ya! Deben estar todos en el cielo ¡Sí, sí, sí! ¡No digas así! ¡Pero qué, 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 qué! ¡Ya eran viejos antes! ¡Eran señores grandes! ¡En el cielo de los payasos! Yo me acuerdo que me comparaba el chicle Ford antiguamente ¡Sí! Que venía con la cara de Firulete ¡Y ya era viejo! ¡Viejo! 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 ¡Ya estaba vencido! ¡Era un señor mayor con el cosito de la nariz! ¡Con el pompón rojo! ¡Pero qué, qué estética inigualable, ¿no? ¡Sí! ¡El blanco con la sonrisa roja y la nariz de Firulete! ¡Eran maravillosos esos payasos! Le hicimos una nota una vez en La Plata con Panchito Muñoz Va él, que era el conductor del programa Y ellos contaron que vienen de una familia de circo Que armaban la carpa, tenían carpa de circo Y iban por los pueblos ¡Ay, como Flavio Mendoza! Igual, bueno, no sé si exactamente igual Con menos tecnología No, no, pero Flavio Mendoza No, Flavio Mendoza empezó así Ah, claro, claro No, sí, la madre era trapecista o equilibrista Como el bicho Gómez El bicho Gómez camina como... El bicho Gómez, una vez nos contó que camina... ¿Viste que el bicho camina medio? Sí Camina medio así el bicho Sí No seas así Y contó... Pero no, de verdad camina medio así Y contó que lo crió una mona No, no ¡Vale, Carlos! 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 El romulo remo de los monos Buen homenaje a hablar con el bicho Gómez Si podemos en el día del circo El bicho Gómez, la mamá Como laburaban los padres en el circo Sí Ay Los padres laburaban en el circo Y él era bebé Sí Entonces cuando iban a hacer sus números Y qué sé yo Lo dejaban con la mona La madre le dijo ¡Che, mona! ¿Me querías al pibe? Una cosa así No, no Es imposible en este programa Hablar de cosas que no consumen Hola, empezó con la hermana Y ahora es imposible No, mira, Carlos ¿Cómo les cuesta? No, Carlos Yo te digo una cosa ¿Cómo les cuesta que le entre? Algo que no es común A mí lo que me hace ruido Es que el bicho camina así Porque la mamá era una mona La bronca y la bronquitis te hace ruido Puede ser que se haya caído Y por ahí Chicos Y los metían en la jaula Romulo y Roma Romulo y Roma, sí Los animales brutos Los animales Hacen esas cosas Sí, claro Lo hacen los perros Los perros, los lobos O sea, te cuidan al niño Los monos ¿No han visto esas cosas? Los gatos tratando de que el chico No se caiga por la escalera Sí, sí, sí No, pero no lo digan así como un loco Te defendí con tu hermana Pero tú le estoy diciendo que sí Está bien Pero pará ¿De dónde sacaste ¿De dónde sacaste que el bicho Gómez camina así Porque fue criado por una mona? Él me lo contó Era compañero de VideoMal Te creo Me lo contó él Por eso digo Te creo No me creen, pregúntenle al bicho Te creo Ya con esa afirmación Me lo contó él como Sí Porque está en el bailando Está durmiendo la mona Bien, Carlos El humor de Carlos siempre presente Está hermoso Bueno, mi hermana Hoy en día Su hija Tiene la vida que Tuvo el bicho Gómez Y está siendo criado ¿Por qué animal? ¿Por una mona? ¿Así también? No, no Pero digo Mi hermana tiene su familia Y vive en un circo Y giran con ese circo Viven el circo Sí, claro Qué loco, ¿no? Tienen una casa en la que están Más o menos dos, tres meses al año Y el resto están girando Y girando y girando ¿Y tu hermana aquí sería? ¿La mujer barbuda? No, es trapecita No sé Porque no me la quieras devolver Porque yo te había dicho que sí Con cariño Sí, pero después me hiciste Mi hermana es trapecista Ah, qué me la quieras ¿Con red? No No, no, no Eso no lo entiendo mucho ¿Qué pasa? El riesgo Semejante riesgo En una disciplina Porque los rusos Por ejemplo No lo permiten ¿Qué no permiten? Los circos rusos Te ponen red A los trapecistas No No permiten Que no haya nada abajo Y el padre de mis sobrinas Es decir, la pareja de mi hermana Hace malabares Y hace cosas de clown Y hace magia Qué maravilla Qué lindo Todo terreno Sí Chicos, podemos Y que es un espectáculo muy grosso Abrir las cámaras Porque tenemos acá Una vestimenta de circo Que es ¿Qué me trataste a mí? ¿Qué circo? Yo estoy de otra cosa Por las estrellas Por las estrellas Están todos muy sensibles Sí Porque hoy tenemos clases de gimnasia Ah, las once Sí, sí Hoy tenemos Pero no estoy de circo Estoy seriamente vestida Para dar una clase seria de gimnasia Hoy vamos a trabajar Cuadricet La parte de adentro De las piernas Y mucha cola ¿Fuiste al circo alguna vez? Y hablando de ir al circo Hoy cumpleaños La estrella de este circo Que es Ricky Achaval ¡Ay, la Ricky! Ricky Achaval ¡Feliz cumpleaños a Chaval! Once, 64, 04, 101, 5 Pídanle un tema Y él se los pone Claro ¿A qué circo fueron? En la casa se los pone ¿A qué circo fueron? Yo recuerdo el del zorro Sí El circo del zorro Cuando vino Diego de la Vega Que no sé Porque estaba tan lejos Que yo vi una persona Con un bigote El del zorro ¿Pero quién vino? Guy Williams Guy Williams Que vivió en la Argentina Sí Y murió en la Argentina Quiso ir a pelear a Malvinas ¿Sabían eso? No Es hermoso ¿Cómo el zorro? ¿Cómo el zorro? ¿Cómo el zorro? En su corcel En tu cara, Miguel Le iban a cagar a ti Vestido del zorro, sí No, no, en serio Se hizo muy fanático de Argentina Y claro No sabían que había tenido un circo Sí, el circo del zorro Fui al circo del zorro Con Lupi Con el zorro, Lupi Le tomó la posta Claro Con la negra Capristo Claro, porque Después hizo el zorro Fue el heredero Que la negra Capristo También la hacía de la chica Vi ese Y también recuerdo En las noches de mi infancia Haber ido a un circo Que había una réplica de King Kong Que era Como un muñeco Mecánico Un muñeco gigante Que estuvo tapado Toda la función Y en el momento del final Lo destapaban Claro Y tenían unos movimientos Muy primitivos Sí Muy precarios Que es un gorila Y Así Tal cual Tal cual Por favor Primer plano Al gorila De Marcos Al King Kong De Marcos Ese King Kong Ese King Kong Fue el que rebotaron En el casting En el casting De King Kong Esos son los rebotados Yo fui al circo de Coso De Gai Fue mi liqui Me llevaron Sí Lindo Me sentí muy Andrea del Boca Cuando fui Había una vez Un circo Que alegraba siempre el corazón Ahí se fue Y después me comí un tipo Que hacía Un payaso No, no un payaso Me comí un tipo Que hacía Que era forzudo Que hacía fuerza Te puedo hacer una pregunta Levanta cuando decís Levanta cuando decís Me comí un tipo No practicás el canibalismo No, me comí Me acerqué sexualmente Pero cuántos años tenía No, ahí tenia un poco más grande Ahí no fui al circo Ahí está el forzudo Milico Ahí fue Milico Este es el chico ¡Orden! ¡Fue Milico! A ver Esos chico Está Gabrito ¡Cinco! ¡Cuerpo a tierra! Le presentaremos A casa ¡Fue Milico! ¡Ya! ¡Fuerza viva! Mirá que lindo ¡Fue Milico es muy bueno! ¡Cinco a cambiar! Es por estos tiempos Que lo tiene Que lo hizo Que lo tiene Cádiz y lo hizo ¡Gaby Fue Milico! Se hizo esos chistes Se hizo Gabi Fue Milico Pero con sketch y todo No sé si con sketch ¡Chico! En la radio se hizo Les tiro una idea Gabi Fue Milico ¡Milico! No, después Ya de manjarle Era Miliquito Porque el último Pegaba más Porque después Cuando fue muriendo Los payasos Fofó Era Gabi Fofó Miliqui Y Miliquito Entonces Miliquito Quedaba perfecto Entraba justo Miliquito Miliquito ¿Y fuiste al de Gabi Fue Milico? No, fui al de Gabi Fue Miliqui Milico Y después fui a otro Pero ya de puto ¿Viste? Era el circo que iba a Villarruel Porque era un circo Que había ido a Paso del Rip ¡Penoso! El circo horrible Pero había un señor Que estaba muy bueno Y yo lo miré Lo miré Lo esperé Se miraron Lo esperé Y me hizo meter en esas Como en las cuchetitas del coso Y le daba ¿En el trailer? Sí ¿Entraste al trailer? Sí Una casa rodante Que tampoco hay Bueno, pero ¿dónde ellos viven? Bueno, el de él era ese ¿Y qué? ¿Lo esperaste? Lo esperé Hubo flechazo Miré Me miró Lo miré Me miró Lo miré ¿Lo miraste durante su actuación? Lo miré su actuación Pero me compraste a los binoculares Los binoculares Esos que te vendían con fotitos del circo ¿Viste? Que eran unas diapositivas Andaban ¿Te enamoraste? Me enamoré Un tubito Que vos te lo ponías en el ojo Cerrabas el otro Y mirabas todo adentro ¿Y qué hizo el señor Forzudo? Y nada Lo miré, lo miré ¿Pero en el trailer? No, pero no No, le daba Le gustaba mucho la fuerza Bruta No Lo leather Ah, el cuero Sí Ya lo conté hace como dos o tres años esto El señor del circo El señor del circo Sí, sí Y este Y bueno Fue tu primer Hasta un enano Entró al lugar Bueno Sí Un señor de baja atatura Voy a pedir Pero bueno, la pasamos bien Voy a pedir algo para tomar Mario y vuelvo Chico Chau, chau, chau Ya no fui mal pastor Pero bueno, bueno Pasó ¿Qué quieres que haga? Un cincuentero Perdóname Barbie Estábamos en el medio del relato Y yo por ahí escuché Y entró hasta un enano ¿Puede ser? El enano Bueno, sí Parece una anécdota de Olmedo Sí, bueno Era uno del circo ¿Entró a buscar algo? Entró a buscar algo y... ¿Lo encontró? Lo encontró Y este... Pero... Hasta me... Hasta me... Había... Había cinturones Había... Había corre... Había todo Arnés Todo había ahí adentro ¿No colgaron al enano? No No, ahí no hablemos más Yo lo conté hace un tiempo atrás Bueno, yo no sabía Bueno, no voy a volver a repetir En cualquier momento Toda esta historia hermosa Sí, bueno, hermoso Estupendo Bueno ¿Qué es el circo? ¿La inocencia del circo? Preguntando Estupendo La diferencia del circo Para los niños Es para los niños Hoy en este recuerdo Pero lo encontré Lleno de ternura Contándose Nuestra primera vez en el circo Empecé con Gaby Ufoy Milico ya Ahí me fui a la mierda La experiencia del circo De la Barbie No va por el lugar Que nosotros Ay, perdone por haber arruinado Este hermoso momento Va para el otro lado Buen día, negro Carlos La reputa madre que lo parió Ayer te cagué a puteada Porque Te pusiste como loco Con la bronca Y la bronquitis Y ahora me vení Con el cuento De que el bicho Gómez Fue criado por una mona Ese era Tarzán Ese era Tarzán Dejá de creer Todas las pelotudeces Que se te ocurren O todas las pelotudeces Que se te cuentan Por Dios Carlos Mira Se nota que tenés un mal día Se nota que tenés un mal día Este Si que llamás Reclamando algo Que no sabés Es así Es verdad lo que estoy diciendo Y lo de la bronca también Yo te creo Carlos No la bronca No la bronca Vos no crees Eh Así que nada Ojalá el bicho Gómez Se despierte en algún momento Después de comer Sus bananas Chiquita Hola paranormales Hola Ah bueno Paranormales Morón Yo me acuerdo De Cañito y Cirulete Yo iba a la escuela 12 De Morón Compañero ahí Del árabe Damián Si Yo soy Hernán Hernán Bruno Me acuerdo que a veces En los actos Hubo un par de fiestas Que vinieron Con Rosita Inclusive Y los veíamos Bueno obviamente Éramos chicos Y vivían ahí por Frencho, Castelli y Morón Me acuerdo Tenían una casa Una casa bastante grande Grande Eran conocidos Eran fanáticos De todos los chicos Un saludo para todos Muchas gracias Hernán Hernán Chicos En el día del circo Y con la presencia De Carlos Esturce Tenemos En comunicación directa Al hijo del circo Que es el bicho Gómez Hola bicho ¿Cómo te va? Bicho Bueno Lo teníamos al bicho Conectado En esta gran sorpresa Carlos Saluda al bicho Por favor Hola bicho Hola Hola Ay no lo estamos teniendo Abajo del agua Bueno ¿Bicho? Ah Lo tuvimos ahí Si es una broma De la producción Entramos todos Les quiero decir Es una excelente broma Es una excelente broma De producción Todos conmovidos Por la historia De Carlos Esturce Sabiendo Casi La historia de vida Del bicho Gómez Y esta particularidad De su crianza Yo estoy asombrado Carlos Con la anécdota Que dijiste Porque No me lo esperaba No me esperaba También la historia Del circo Del antiguo Del antiguo Circo Moscú Ah En el circo Moscú fue Si De paso del rey Tampoco Moscú Que eran rusos falsos Si 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 Era el señor Que también repartía volantes Que hacía cosas Armaba la carpa Ah Vendía pochoclo también Hacía todo A multipropósito Y te vendía El coso Y como a mi me gustaba mucho Yo me saqué la fotito Y la fui a buscar Y el señor me la vendió Le caía de ojo Me costó dos o tres funciones De circo Ah Fuiste varias veces Si claro Que te pensás que fácil Ya te sabías la rutina Pero sabes que Carlos Carlos Esturce En el programa De La Negra Bernasi Tenés a tu amigo El bicho gómez Conectado del otro lado Decirle hola por favor Hola querido bicho Hola carlito ¿Cómo estás? Hola amigo ¿Cómo estás? Tanto tiempo Se escucha bien como el orto ¿Me escuchás bien vos a mí? Yo te escucho muy bien Pero paguen los teléfonos Che ¿Qué está pasando? Escuchame una cosa Sí Apaguen los teléfonos Bicho Escuchame una cosa Acá me están Desfenestrando Porque conté Que vos Fuiste criado O por lo menos Te cuidaba una mona Y acá nadie me cree No, no, no Y que caminas De una forma Y que caminas De una forma Que vos me contaste Una vez a mí Que caminas De determinada manera Por eso Sí Pues Sí Yo de chico Soy Cipata general No Así no Una de las cosas Que hacía Era Adrister Chimpancés Y le había enseñado A una Que se llamaba Jenny Especialmente Que me tenía Que cuidar Espectacular Ay Se corta Bicho Escuchame Se corta mucho Estás con un celo En la calle En algún lugar Donde puedas Tener Mejor señal Acá Estoy bien Yo lo escucho Perfecto Acá me escuchan Sí Ahí te escuchamos Bárbaro Entonces Nada Mi viejo Le había enseñado A una mona Que me tenía Que cuidar Y cada tanto Yo estaba jugando Por ahí Le decía Jenny Anda a buscarlo El bicho Y la mona Iba donde yo estaba Y me llevaba a casa Tomá Y la forma tuya De caminar Y lo acróbata Que sos Tiene que ver con eso También Y tiene que ver Con todo Sí obvio Soy como te decía Recién Cuarta generación De familia circense Yo antes Antes de aprender A caminar Ya daba vuelta Por el aire Digamos Una de las maneras De jugar Que yo recuerdo Que tenían Era que Los más fuertes Del circo Los agrotas Más fuertes Que son los que Agarran a la gente Para calentar el cuerpo Me agarraban a mí Y me revolvieron De un lado para el otro Volando por el aire Para que ellos Calentaran el cuerpo Y yo estaba jugando Así que Era pura diversión Nada más Todo el tiempo Sí bicho ¿Y quién fue el precursor En tu familia De comenzar con esta Tradición increíble Del circo? Mira La cadena Muy bien De parte De mi padre No sé Porque mi abuelo Era brasilero Tengo un abuelo Brasilero Una abuela Inglesa Un abuelo cubano Así que Están todos Medio esparramados Y mi abuelo De parte de mi madre Sí Él arrancó En Cuba Este Allá Por los Por los 50 Y nada Y empezó A venir Después Empezó a bajar Llegó a Chile Y después vino Para Argentina Y la ves Posible Como en este mundo Más modernizado No sé Más digital Que se pueda seguir Traspasando De generación En generación El espíritu De circo Sí Porque El circo Se mantiene vivo Por eso ¿No? Por generación Tras generación Se va Traspasando Y Ahora se le va sumando Mucho La gente Que empezó a estudiar Circo Que no se crió En el circo Y que se suma Al espectáculo Circense Entonces Hay una mezcla Muy interesante Ahora que el circo Hace muchos años Ya no tiene más animales Y dejó de tener animales Y empezó A reinventarse Y hacer este tipo De circo Más teatral Coreográfico Y mezcla Toda la tecnología Con la modernidad Del teatro La danza Y la acrobacia Bicho Vos sabés que yo El recuerdo infatil Que tengo Son de circos Un poco más ásperos Que paraban Y seguían la ruta Y me acuerdo De una rutina Que era como La rueda de la muerte Donde iban Motociclistas A girar A girar El globo de la muerte El globo de la muerte Que era algo Que realmente Muy peligroso Lo consideraba yo Los locos Siguen en el circo Siguen muchos locos Es más Hace poco Hubo un festival Y adentro De un globo Entraron 10 motos El globo Tiene un diámetro No sé ¿No chocaban? Un metro alrededor Y entraron 10 locos Ahí Claro Locos siempre hay Locos ahí En todos lados Loco ahí En todos lados ¿Cuál fue la rutina De toda la historia De tu historia de circo Que más te impresionó Y que la viste en vivo Bicho Mira A medida que va pasando El tiempo Se me vienen Muchas imágenes ¿No? Yo Siempre digo Que tengo Imágenes muy felinescas Porque son Imágenes En blanco y negro Porque tengo fotos En blanco y negro No había fotos En colores Cuando yo era pibes Entonces Se me vienen Todas esas imágenes Y Aparte De los actos Los que recuerdo Ahora Las cosas Inmensas Que había En el circo ¿No? Que yo estaba En el circo De mi tío Y era un circo Muy grande Y había más De 150 personas Trabajando En el circo Y había elefantes Monos Tigres Leones Hipopótamos Como jirafas Entonces Todo eso Se me viene A la memoria Más algunas fotos De mis familiares Y Es como vivir Como te decía recién Una película De Fellini ¿No? Sí Esas imágenes Tengo más Impactadas Ahora ¿No? No sé Recuerdo ir a los colegios Cuando era pibe Y cuando la maestra Preguntaba ¿Qué mascota tienen? Uno decía Un tigre Uno decía Un gato Otro decía Una tortuga Otro un perro Y yo te decía Elefantes Claro 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 Y te creían Te creían Sí Claro Porque cuando Cuando llegaba el circo Era muy impactante De verdad No sé Dos Tres cuadras De camiones Y casas rodantes Haciendo caravanas Cada vez que llegábamos A alguna ciudad A algún pueblo Porque era parte De la publicidad También Así que Claro Sí La gente Quedaba impactada Y el circo Lo que tenía En esa época También era eso ¿No? Llevar Los animales Que nunca habían Visto la gente En algún lado Lo tenían ahí Era completamente Gratis Eso porque Era parte De la publicidad Entonces Llegabas Al lugar Donde se instalaba El circo Y veía gente Todo el día Caminando alrededor Del circo Mirando los animales Bueno Bicho Querido Yo quiero preguntarte Bicho La Barbie Te habla Ya me di cuenta Barbie Ay bueno Oíme El circo ¿Representa un poco El circo Que estamos Acostumbrados A ver los argentinos O es alguna Es una exposición De acrobacia De haberme paro arriba El circo Se ha encontrado Ahora Está encontrando ese lugar Lo que te decía recién ¿No? El circo más Más teatral Claro Más danza Más acrobático No representa El circo Con lo que nosotros No habíamos creado Que te contaba recién Porque al no haber Más animales Y tener esa prohibición El circo Se tuvo que reinventar Claro Y logró reinventarse Por suerte Así que Este Sí Este es el nuevo circo Y está Y está muy bien Me parece ¿No? Que ya no haya Más animales En el circo Y se puedan demostrar Más Las habilidades Que 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 el otro Tal cual ¿Cómo está el bailando, bicho? ¿Cómo estás en el bailando? Ah, ando bien Ahora me duele todo Como la mona Te puede llegar Claro Claro Cada vez que Porque estoy más grande Cada vez más grande Entonces te cuesta siempre Un poco más todo Pero Vamos muy bien Yo me sumé este año Al bailando Para Para divertirme Para jugar Y Y para pasarla bien Y Y Tratar de sacarle una sonrisa Al que nos esté mirando Entonces Si ya logramos Eso está buenísimo Todo lo demás Parte del show Y está muy bien también Feliz día del circo Feliz día del circo Bicho querido Muchas gracias Un beso enorme a todos ustedes Bueno Un abrazo Gracias Grande 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 Bicho Y este equipo Que le merece unas disculpas A Carlos A Carlos Sturce Y al oyente Y al oyente también Se volvió a llamar Putito Ay pará Provocador Te calmas Patotelo Te calmas Ahora te quiero decir una cosa Carlos Sí Tenés una vida inagotable Con unas anécdotas Casi increíbles Más las que invento Increíbles Más las que invento Es el de Gran Pez Es el de Gran Pez Porque Algunas no fueron tan maravillosas Pero yo las completé De una forma que son tremendas Como un buen narrador Como un buen contador de historias Por eso Vamos a escuchar ahora A otro contador de historias Que se llama Fito Paez ¿Te parece? Me encanta Sí, por supuesto Circo Beat en la mañana De la Negra Pop Circo Delica Star De la Mística De los jóvenes Circo Delica Star De la Mística